La basura No entramos con la basura Me llamo Roberto Strauss Soy originalmente de Nueva York Y tengo 65 años Hay unas tiendas de frutas y vegetales Justo al lado de mi casa Están muy felices de darme los restos En lugar de tirarlos en la basura Una fábrica de compost Funciona gracias a las reacciones químicas Microbichos y hongos Y los lombrices finalizan el compost Va de pura basura verde Hasta un compost maravilloso Un día vi en la basura Unas cajas Fuertes de plástico Y empezamos a usar Esas cajas Después de cuatro años Encontré todos los patios Terrazas de mi casa Llenado ya Entonces pregunté a mi vecino ¿Puede seguir plantando? Pero encima de tu casa Y me dejo permiso Tengo un amigo totem Se llama el señor maíz Mi problema es que Sigo plantando maíz Nunca salió bien Y el señor maíz Es la prueba de esto Planto simplemente para autoconsumación Pero a veces comparto los productos con mis vecinos La posibilidad de comer un tomate De verdad fresco Todavía caliente Del sol O una fresa así Creciendo Gracias a la basura verde Es una experiencia para hacer Cultivar en la ciudad Pueden aumentar la vida Solamente un poco Pero un poco importante me parece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.